Los deportes son importantes. Tengo buena salud. La música es relajante. Este es un trabajo difícil. Este es un trabajo difícil. Me encantan los colores. Es un hermoso lugar. Es un hermoso lugar. El tiempo pasa deprisa. El tiempo pasa deprisa. ¿Qué es mi culpa? ¿Qué es mi culpa? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ten cuidado. Ten cuidado. Es imposible. Es imposible. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro. Hasta pronto. Hasta pronto. Yo estoy nervioso Yo estoy nervioso Eso es suficiente ahora Eso es suficiente ahora Te beso Te beso Es una pena Es una pena He olvidado He olvidado Buen día a todos Buen día a todos Estoy sola Estoy sola Es increíble Es increíble Duele 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 Nos vemos mañana Nos vemos mañana Es increíblemente hermoso Es increíblemente hermoso Eso me molesta Eso me molesta Estoy a salvo Estoy a salvo Eso es Eso es Claro 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 No hay problema No hay problema No hay problema Eso funciona Eso funciona Eso funciona Buena idea Buena idea Buena idea Correcto 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 Muy bien Muy bien No hay problema No hay problema No hay problema Entiendo Entiendo Sí exactamente Sí exactamente Sí exactamente Absolutamente Absolutamente Está bien Aquí vamos Está bien Aquí vamos Estoy dentro Estoy dentro Nada mal Nada mal Nada mal Vamos Vamos He entendido He entendido Hola ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien? Gracias Muy amable Gracias Muy amable No gracias Gracias No gracias Llego enseguida Llego enseguida Llego enseguida Es posible Es posible Es mejor así Es mejor así Es mejor así Está bien Ya veo Está bien Ya veo Llego enseguida Si no No gracias Unas De a Llego enseguida No gracias Quen Estoy llevado No gracias No gracias Así Tu No gracias Ayunguave